Le traje unos regalitos a mis sueños ¡Ay, qué padre! Hasta que cortas algo de tu jardín Puro pacá, puro dios, puro wixipul, puro prada Esas frases de viejito que... A veces recuerdo que estás más anciano que yo y sabe qué tiendo A ver, ya Este es... Mija, así era anciano en todo el rato, así te quieres pasar conmigo Este es... Ya cállate, ya cállate Ponte a lavar los frases Este es de gatito, es de mi suegra Y este es para cuca A ver, así es algo chido A ver, hay niveles, ¿eh? Hay niveles Esto es lo mejor que les pude haber dado en toda su vida Aparte de que tú no les dieras nada nunca ¿Cómo no les doy nada? Cállate Primero abre tu regalito a un poco y lo muestra A ver si le gusta Unos doritos Para la botana Unos doritos Mi papá no puede comer, no tiene dientes Pero se desagradece de todas formas Ya viste Mira, pero hay Se la pasa así, don Paco, todo el día No, que es el mejor regalo de toda la vida Ya cállate Un aguacate Ahorita que están tan caros Es que el aguacate le hacía falta a las enchiladas Ah, le voy a poner Pero muchas gracias Ahora sí, les voy a decir Detrás de todos los regalos ¿Qué pasó? El verdadero regalo Ah, ¿se traes otro? Sí El verdadero Cállate El verdadero regalo Que ustedes tienen Se encuentran Aquí Sí Yo Yo soy la única Hermosa Inigualable Núera Sí ¿Núera? Todo es Núera ¿Y esto qué? ¿Sí o no? Ya Ya Es un abrazo Cuasi 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 nuera ¿Cómo que cuasi nuera? Casi Cuasi Es como cuasi parroquia Bueno Casi Bueno, está bien Pero es el mejor regalo Sí Sí Este es el mejor regalo Que les pude haber dado La verdad Muchas gracias Soy la mejor A ver Tómalo Pues cuál dinero Pues esta camisa Esta camisa me la compré ¿Y eso? Me salió en 10 mil pesos Ni modo No 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 Gracias.